Mirad, hay proyectos que emocionan, que saben sacar la parte más humana de nuestro alumnado sin perder su rigor académico. Eso es lo que consigue María Jesús Sánchez todos los cursos con... Uy, perdonad que alguien nos ha movido la presentación. Es lo que consigue María Jesús Sánchez con sus proyectos de aprendizaje servicio. Tengo la suerte de conocerla desde hace muchos años y con cada proyecto se supera. Bueno, María Jesús, cuéntanos qué es Folsirve. Hola, buenos días a todos. Estoy emocionada de estar aquí entre tantos compañeros. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, para explicaros un poquito el espacio Folsirve, si os parece, y si tenéis ocasión podéis escanear el código QR y así, mientras yo os voy descubriendo Folsirve, podéis ir viendo el contenido. Pues Folsirve es un espacio donde comparto proyectos educativos con compromiso social desarrollado por nuestros alumnos de formación profesional y en especial de nuestra especialidad de formación y orientación laboral y de empresa e iniciativa emprendedora. Desde hace unos años he apostado por la metodología aprendizaje y servicio, la cual me ha permitido desarrollar con los alumnos proyectos sociales a la vez que puedo impartir contenidos de nuestra especialidad y es que se permite trabajar con alumnos de diferentes ciclos formativos de manera colaborativa, incluso de diferentes familias profesionales. A través de estos proyectos, nuestros alumnos son los verdaderos protagonistas de su proceso de aprendizaje y van a desarrollar servicios poniendo en práctica competencias profesionales que ellos han descubierto con problemas que ellos ven de su entorno y además hacen una práctica profesional con clientes y con empresas que van a ser clientes y usuarios con quienes ellos van a trabajar. Van a desarrollar habilidades sociales que son esenciales para su futuro laboral. Por eso, FOLSIRVE en realidad es un repositorio de proyectos en los cuales he integrado también proyectos de otros compañeros y quiero aprovechar esta ocasión para animaros a compartir proyectos en FOLSIRVE, proyectos con compromiso social que yo sé que muchos de vosotros estáis desarrollando y si no es así, os animo a que lo hagáis porque también tengo una pequeña pestaña con herramientas donde os animo a poder estructurar un proyecto integrado y lo más importante, testimonios de nuestros alumnos que como decía antes, son los verdaderos protagonistas. Os podéis encontrar proyectos de empresa e iniciativa emprendedora trabajando en emprendimiento social como el último que desarrollé que se titula Los Juegos sin Hambre. Seguramente que en las redes sociales lo habéis podido conocer. En este proyecto los alumnos se proponen concienciar de los problemas del hambre, de la desigualdad social y de la educación que hay en el mundo y en nuestra provincia y pretenden recaudar fondos para conseguir alimentos, material escolar y material deportivo realizando talleres educativos, lúdicos, deportivos y lo hacen como la película de Los Juegos del Hambre, en este caso sin hambre, trabajando cinco distritos que son Nepal, India, Kenia, Perú y el último nuestra provincia, Zamora. Desarrollan más de una docena de talleres durante cinco meses y trabajando cinco objetivos de desarrollo sostenible. También en esta plataforma vais a poder encontrar proyectos también con el módulo de FOL que también se pueden realizar proyectos fantásticos con compromiso social como el que desarrollaron los alumnos trabajando el transporte de cargas escolares intentando concienciar a los escolares y a las familias y a los profesores de las consecuencias de una mala higiene corporal y sobre todo de que el exceso de cargas con sus mochilas empieza en edades muy tempranas. Os animo a que pongáis en marcha este tipo de proyectos porque compañeros, FOL sirve. Además, termino diciendo, trabajamos el compromiso social en nuestra especialidad, trabajamos la igualdad, la paz social, la justicia social, podemos desarrollar proyectos maravillosos. Nuestros alumnos lo valoran como experiencias de vida inolvidable. Así que os animo, sobre todo, a compartir. Muchas gracias, Eskerri Casco.